La mexicana, sí en Austria, Juliana Olmos y su pareja, la canadiense, Gabriela Dabrowski, accedieron a la segunda ronda del doble femenil en Roland Garros. Superaron 6-2 y 6-3 a la rusa Ana Blinkova y a la bielorrusia Alexandra Zasnovich. Olmos y Dabrowski se medirán en la siguiente fase a las ganadoras del duelo entre Belinda Benchich y Anelina Kalinina contra Emina Betkas y Tara Moore. Por cierto que la tenista potosina Fernanda Contreras no logró superar la segunda ronda después de su muy brillante participación en el abierto de Francia. Cae ante la rusa sembrada número 20, Daría Casatquina 6-0 y 6-3. Sin embargo, debo consignar el gran torneo que ha tenido Fernanda Contreras y cómo se le ha abierto de par en par las puertas del tenis.